Pues hubiera cambiado mucho, por ejemplo, su última novela, Las cinco esquinas, que acabo de leer, no hubiera podido tener lugar, porque el ambiente es el Perú de Fujimori. Y bueno, ha sido una pérdida seguro para el Perú, pero ha sido una ganancia enorme para todos los lectores, los aficionados a la literatura, porque Mario es un maestro en la narración. ¿Y hasta qué punto un presidente puede cambiar un país? Bueno, un presidente puede hacer cambios muy importantes en un país, y lo importante es que luego no se reviertan. Aquí tenemos al presidente Uribe, que hizo enormes cambios en Colombia, y sin embargo, pues ahora está luchando para que esos cambios no se vuelvan atrás, para que el nuevo presidente no los revierta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que...? Pues muchas veces la política es una cuestión de vaivén, es como un péndulo. Y yo creo que cuando las medidas que se toman son en la buena dirección, conviene que hagamos los esfuerzos que sean necesarios para mantenerlas. ¿Qué parece la libertad? La libertad para mí es algo importantísimo. Como dice el Quijote, la libertad, querido Sancho, es el don más importante que al hombre dieron los cielos. Por ella, incluso la vida se ha de dar. Yo quiero decir, aunque no me lo preguntes, que estoy muy orgullosa de que dos personalidades tan distintas, pero las dos de fuera, como Mario Vargas Llosa y Isabel Kreisler, hayan elegido Madrid para vivir. Como madrileños nos sentimos muy orgullosos. Gracias. 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 Gracias.